Yo me quedo en casa y aprovecho para leer. Os recomiendo la lectura del último libro de María José Moreno, aquella vez en Berlín. Voy a leeros el inicio del libro. Londres, viernes, 12 de febrero de 2016. Si la memoria no me fallaba, habían transcurrido poco más de 15 años desde que vi a Mari por última vez. Su recuerdo irrumpió nítido en mi memoria, como si el tiempo no hubiera dejado su turbia huella sobre él. Mari pasó junto a mí sin despedirse, en dirección al primer taxi estacionado delante del hotel. Una vez acomodada adentro, se giró hacia la ventanilla y me miró sin verme. Tenía el rostro enrojecido, la mirada vitriosa, expectante, como de no entender qué sucedía. Su mano enguantada aferraba con fuerza el guardapelo que llevaba al cuello. El coche arrancó enseguida y se perdió entre el tráfico de la avenida Intervenlinden. Pero estoy convencido de que ella se llevió atrapada entre las paredes floreadas de la habitación del Adlor, con el eco de las palabras de Richard reverberando sus oídos como el escribio de una mala canción que no puedes dejar de tararear. Palabras, frases hechas que yo le oí ensayar ante el espejo días antes, sin atreverme a preguntar. No te quiero, te has convertido en una carga para mí. Sabía que antes o después esto llegaría. Es el momento de decirnos adiós. Palabras que cambiaron la vida de ambos para siempre. Perdido en reminiscencias del pasado, no me percaté de lo tarde que era hasta que eché un vistazo al reloj. Si no me ponía en marcha, no llegaría tiempo al aeropuerto para recoger a Mario. Decaído, aparte la vista de Richard y me giré. La enfermera del control central reparó mi estado, levantó la mano y dibujó una leve sonrisa a modo de despedida. Le correspondí, con un ligero parpadeo de asentimiento, y me dispuse a salir. Richard estaba ingresado en la UCI, del área privada del University College Hospital. Los acompañantes y familiares esperábamos noticias en las habitaciones anexas. A las que se llegaba a través de un pasillo siempre desierto. Y allí, nunca se oía un llanto, ni un gemido, ni una palabra más alta que otra. Salía al recibidor y, de manera automática, miré hacia atrás antes de pulsar el botón de bajada del ascensor. No me gustaba dejarlo solo en el hospital. Las puertas abrieron y entré indeciso. Me mezclé con el genuino ambiente hospitalario, ese limitado mundo definido por el sufrimiento. La rabia, las preguntas sin respuestas, la desesperanza, el dolor y las pérdidas. Por la fe ciega en los especialistas, en la avanzada tecnología, en fármacos sofisticados y, como no, en las súplicas que han sido en un milagro. Un mundo de contrastes, del que yo solo era consciente cuando subía o bajaba. Entonces, reparaba en los rostros de profundas ojeras, en los rictus de confusión, en las lágrimas o en los panuelos estrujados entre las manos. Esas personas anónimas me devolvían a la realidad. Y en ese corto viaje desde la novena a la planta baja, me preguntaba si se sentirían tan solos como yo. Gracias. 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 Gracias.